Hola, buenos días familia. Buenos días. Que me voy. Adiós. Aquí vuelvo. Que se me ha caído la partitura. El partiturus eso. El partiturus no, el partique. Bueno, os venimos a enseñar una compra de Mercadona. Sí. ¿Por qué? Porque hemos ido a Mercadona. Con unas novedades. Con unas novedades, pero pocas. Pocas, pero buenas. Algunas novedades buenísimas, pero bueno, ahora os la enseñamos. Primero, aceite de girasol de 5 litros. ¿Vale? La voy a dejar aquí. Sí, luego la guardamos. 6,95. La han subido algo, yo creo, ¿eh? Pero bueno, es igual. Hace falta. Vinagre de este de uva, porque está el de uva y el de manzana. Pero he cogido este. Es el de tradicional. Es de toda la vida. Hay veces que cojo el otro, ¿vale? Pero hoy he cogido este. 47 céntimos el cacharrillo ese. Luego, cola 0. De este del Mercadona. Coca-Cola para quien quiera y para quien no quiera, pues también. A 51. Vale, te ha sentado, ¿eh? A 51. Adiós. Que me voy. Y lo dejo ahí. Es que, mira, os cuento. Está haciendo con chino unos canelones, no canalones, canelones. Canelones. Y lasaña. ¿Vale? Por eso. Aquí, a calorcito. En el horno. Entonces, está subiendo una vaporadilla. De calor. De calorcilla, que apetece, pero ya sabéis que todo un exceso nos sienta bien. Entonces. Se va para atrás. Entonces, como os dais cuenta, me voy a aportar un poco, no porque me dé alergia ni nada. No, no. Es que ese calor que sube. Le da alergia al horno. No. ¿Me cuente más aquí? ¿Puente al calorcillo, anda? No, 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 no. Sí, claro. Ponte al calorcillo. Eso es. Es que aquí hay unos agujerillos. La rejilla de respiración, digamos, por donde sale el calor, ¿vale? La calor. La calor. O el calor. Entonces, si apetece, pero no apetece porque como sales al sol, te pones ropa, te quedas quieto donde... Si está bien, te lo tienes que quitar porque te achicharras. Leche. Hemos cogido dos cajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque había más. Dos tetra abris. Teta abris. Dice tetra abris. Dice, ¿por qué está cerrada? Nos han subido la leche, familia. Está bien, ¿eh? Hombre, 60 céntimos y me parece que estaba a 57 o por ahí. Bueno, sí, al final, todos suben los jornales, los soldados, esos, no, si puedes nos los bajan. Es que te... Luego. Que me callo, que estoy más guapo. Harina de fuerza. A 65. Que le he dicho yo, digo, de fuerza, con esa se puede hacer todo. Y dice, sí. Tengo que recetas que la pide y si no, se puede hacer de todo. Como lo de la otra. Digo, pues vale. Y ya está, si solo te he preguntado. Es que tengo de la otra, de la de trigo. Y digo, voy a coger esta de fuerza por si tengo que hacer algo y necesito esa, ¿vale? Pues para eso la he cogido. A 65. Esto como lo gastamos de cintadito, no lo sabemos si la han subido en la baja o la han dejado vista. No, no lo sabemos. Galletas. Voy a mirar el precio antes de... A 90, no, no la han subido. Está bien. Si os dais cuenta, son un poco más de verdad las galletas, ¿eh? Os habéis dado cuenta que son un poquito más de verdad, ¿eh? Una micra o dos micras. Que con mil galletas salen una docena de galletas más. Que es que suena así agudo los fabricantes. Bueno, galletas. Solo, solo millo. A ti todo. He cogido este, ¿vale? Solomillo este congelado para... Para utilizarlo. Lo va a dejar en el fregadero. Sí, porque va a hacer una receta y no la quiere chivar antes de hora. No, no la chivo antes de hora, no. No, es muy... A 5.17. Luego, chorizo. Cada vez se va más lejos, Julián. Menos mal que como es grande lo veis. No, que es para que me veáis mejor. O sea, que lo veis mejor. Para que me veáis mejor. Sí, sí, sí. Bueno, chorizo. He cogido hoy de este. ¿Por qué? Porque está envasado al vacío y aguanta más. ¿Vale? Y para tenerlo ahí de retén. A 3.11, este. Porque va a peso, claro. Lo vamos a dejar ahí. Yo, mira, lo suelto. Yo siempre lo que he dicho, ¿eh? Dice, está envasado al vacío. Vale. Si entiendes que le sacan el aire y lo dejan todo práctico. Pero si está envasado al vacío, ¿por qué dicen que está vacío si están los chorizos dentro? Que me lo expliquen. Vacíos no están. Eh, que están los chorizos dentro. ¿Por qué dicen al vacío? Que lo digan sin aire. Sin aire. El oxígeno. No, al vacío, al vacío. Pero si están los chorizos dentro. San Jacobo. He cogido esto porque hace ya unos días, bueno, unos días, ya hace un tiempo que no cogía. A 1.64. Y para nuestro chico. A un recuerdo, ¿eh? Familia. Que le gustan. Cuando íbamos a Mercadona de Utebo que valían a... A 1.50. No, 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 no. A un euro o diez o por ahí valía. No me acuerdo ya, cariño. A la dejasista. Ya, que los añicos. Julián tiene mejor memoria. Bueno, de esto. De fresa y plátano a 1.10. Ay, vaya. Tomi, ahí no tiene calor. No, es que como sale... No, está al lado de la puerta, pero... Tomi, que está al lado, al lado, pero por estar aquí abajo y por pobre. Mira, ahora me se tumba. Ahora lo voy a coger. Bueno, tiramisú, ¿vale? He cogido estos dos a 1.10 también. Mirad cómo está el rey. Ahí están luchando las senes y las ganas. Mirad cómo está el rey de la casa, el Tomi. Mirad qué precioso está. Tan formal. No, es que es un pedacito para... Salchichas de estas de queso a 1.55. Julián va enseñando a los perros la cena. La cena. Que parece que la dedicación le va haciendo algo defecto. Ya tiembla menos. Porque hay veces... Platico que está ahí... Este viernes le hacen análisis otra vez. Y aquí la... La terremoto. La terremoto. La pequeña. Mira. Oye, oye, oye. Nala. Nala. ¿Qué te vas a comer? Con lo grande que soy. Bueno. Yo voy mientras enseñando. Morcilla. De esta. De Burgos. A 1.50 el trocillo. Que si no, no te ven bien. El trocillo. Nada. Que si no, no te ven bien. Los peques y las que no son peques. Ayer la bañé, pero es que le encanta. Le encanta el agua. Es que como te metas tú en la bañera, allí va ella para que la metas. Le echas el agua como... La gana. Le echas por encima de la cara. Si puede, se apoya. Con la cara. En las manos, sí. Aquí. Y le echas el agua para arriba para que no escurra más abajo. Más feliz. Una parte. No dice nada. Bueno. Yogur griegos. Naturales. Naturalmente naturales. A 95. El natural. Natural. El de fresa. Es azucarado, eh. 1.30. Si me da cuenta ahora que es azucarado. Te evitas que le echarle las... Sí. Lo he cogido para vosotros. Pues por eso mismo. Está muy bien. Y el de fresa a... Es un poco más. 1.30. No te entra o no te entra. Si lo abres y te lo comes, te entra. Bueno. Panecillos. De estos, un euro. El paquetón. Vale. Así cada uno coge el pan que quiere. Y ya está partidico. Me acabo de lavar el pelo, pero mira. No, es que no se ha secado bien, cariño. No, lo llevo mojado todavía, claro. Pero no, que está como encrespado. Eso es de la... Luego me lo plancho, ¿sabes? Pero cuando esté seco del todo. De la temperatura, de la humedad, de todo. Sí. Ahora os vamos a enseñar las novedades. ¿Vale? Novedades. Pues qué novedad. Pues que han traído las salchichas de campo frío. Estas. ¿Vale? Las de aquí me parece que son a 1,55 y estas a 1,69. Mira, hay que poner sin... Sin colorante, sin lactosa y sin gluten. Pues ya veis, para los que tenéis problemas de eso, ahí tenéis un... Vienen cuatro también. Es una cosilla de precio, no está nada barato, pero bueno. Luego, pues han traído de novedad este turrón, ¿vale? Que es de Kinder Bueno. Y este valía a 1,45. ¿Vale? Lo he cogido para comernos. Pero tú le digo ya, Conchirio, al final me voy a tener que traer las gafas de BDZK para que se vean un poco más grandes las cosas, porque cada vez las de más chicas... El paquete es más chiquitico. Es chiquitico, ¿eh? Cada vez las de más chicas, sí, mantienen los precios, pero... Y luego, la otra novedad es que esto me ha venido porque me encanta, ¿vale? Sí, a mí también. Me encanta el yogur del limón. Y si encima es griego, pues ya para qué, ¿ves? Mira, tiene que estar genial. ¿La ha visto, Conchir? Que ya sabéis que tiene una vista... Esta es una cuchara. Vamos a abrir para ver. Sí, una cucharilla. Y ya. Ah, 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 porque... Le iba a dar la cuchara, ¿eh? Ya, por eso he caído... He caído rápidamente y veloz. Mirad. Madre, qué espeso está eso. Ah. Ah, qué rico. Cómetelo. Eh, que no pasa nada porque utilicemos los dos... La misma cuchara, da igual. La misma cuchadilla, ¿eh? A 1,30, el griego. Está buenísimo. Pues va a meter a la nevea. Sí, para que esté más fresquico. Para que no le atalen las bacterias esas. Está ahí por ahí sueltas. Está, está buenísimo. Aquí no hay bacterias como está al vacío. Es que, es lo que os dije. Este, el griego, lo podéis hacer con... Extracto de ese de fresa. Con el natural y le echáis de fresa. Azucarado ya, ¿eh? Si os gusta azucarado. Y le echáis, ¿qué has dicho? Fresa. Sirope de fresa. Eso, que no me sale nunca el nombre del sirope. Sirope de fresa y hacéis los yogures de fresa, ¿vale? Pero claro, los de limón, ¿cómo los sacamos? Porque claro, si tienes que andar, que si... Bueno, que también vendes extracto de limón. Claro, echas unas góticas, clac, 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 lo remueves. Puede ser que también funcione. Y también tiene que funcionar, porque eso más o menos, el mezclar los sabores, los aromas, que muchos son de aromas, que no sean de un día, un día vi un documental de esos, y otros aromas. Aquí está el limón, ¿eh? Porque por ejemplo, las patatas fritas esas que saben a huevo con puntilla, que es verdad que te la comes y saben a... Son aromas. A huevos fritos. Aromas. Son aromatizadas con una cosa especial que se hará en los químicos, como luego hace, ¿eh? Y se ha averiguado que los huevos fritos con puntilla, las patatas, y son aromatizadas. No es que la hayan hecho primero los huevos con puntilla, y después han frito las patatas. No. No. Son aromatizadas. Lo llevo mojadico. No te preocupes que este se va a secar en los químicos. 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 Bueno, esto ha sido 34,05. Y os lo enseño, familia. Esperamos que no pase como la otra vez. Hemos hecho una prueba de... Bueno, vamos a abrir, ya que estamos. ¿Abrimos el turrón? Sí. Vamos a abrir. Mientras el cuchillo se abre el turrón, toma las tijeras, cariño. Con herramienta. El cuchillo necesito, no la tijera. Sí. Sí, esto pasa muy a menudo, ¿eh? Toma. No, luego te lo corto. Claro, es que luego va a necesitar el cuchillo para que quiero dos herramientas. Con una herramienta. Y nos dicen esto. El corta y después el cuchillo. La corta, ya está. ¿Cómo va a ser? Ya se me ha ido el santo al cielo, cariño. Es igual, ya sabes. Ya no sé qué les iba a decir. Ay, cómo huele. ¿Eh? Lo voy a partir ya. ¿Todo todo? Claro, lo vamos a comer. Digo yo. Sí. Yo no es que digamos que pueda, pero bueno, como dicen, que yo no tengo... Tengo que pincharme porque no soy diabética, eso dicen. Es, pero hoy también deciros que nuestro chico, Alberto, hoy hace los años. Hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de nuestro chico. Entonces hace, hoy le han caído 28 añetes. Que está como un toro, el señor. Mirad. Y hemos cogido esto y... Ay, cómo huele. Luego tenemos una cartita reservada para cogerla por la tarde. ¿Eh? Una pequeña porque estamos... Los tres. Porque como Pati está por allá... La Pati está en Madrid. Pero ya está... Y los pericos no deben de comer. Hablando con su hermano. Que sabe lo que voy a hacer. Que te lo vas a comer. Ya lo sé, cariño, que te lo vas a comer. Por eso te lo he dado. Si no, no te lo hubiera dado. Es que esto, el kinder este, le encanta a nuestro chico. Y a nuestra chica también, ¿vale? Pero no está. Y esto debe de llevar el relleno ese, por lo visto. No lo perdáis. ¿Ya te has comido? No. Que si la caja es pequeña, la pastilla os encoge más, ¿eh? ¿Os dais cuenta que es que son más agudos? Son más agudos de todo. Me trae la gracia. Voy a ponerlo en un plático. Mira, la caja es pequeña. Pero antes pongo ya el turrón y le tienes que hacer así. Para que saliera para bollar. ¿Por qué? Hacía a tope los laterales. En este caso, no. Te tienes que dar cuenta para que no se repare y se caiga. Mira, se ha comido Julián un trozo pequeño. Y mira lo que queda. ¿Va? Todo menos un trozo que me ha dado ya. La culpa ya, ¿eh? Esto porque lo vamos a meter en la nevera para que esté un poco fresquito arriba. Para que no esté tan blandico. Pero das fe que está bueno, ¿no? Como hace calor, voy a ver. Digo, que está bueno, digo. Se puede comer, digo, el turrón. Decid que, miréis vosotras si os apetece. El mismo que el turrón lo hay en vaso de, digamos, como la nocilla, ¿vale? Pero de kinder bueno. Pero aquí, aquí, puso en el papel. Dijeron que vendría en octubre. Y aquí han quitado el papel y aquí no ha llegado. O sea que aquí no tenemos la nocilla. No. Pero estaba el turrón. Lo que está claro, según qué zona se está ubicada la tienda. Sí, porque yo lo he visto a unas compañeras que ya la han enseñado y han comido ya más veces, ¿sabes? La nocilla. Esa del kinder bueno. Que no es la marca nocilla, ¿vale? Es marca del mercadona. Pero de kinder bueno. Entonces quiere decir que según las que zonas llegan unos productos, ya que no, no. El turrón me supongo que llegarán en todas, porque si no vaya gracia que tiene. ¿Vale? Ya sabéis, en la tienda que vayan 5.000 o 6.000 personas salen a comprar, seguramente estará. En esta que pueden venir 2.000 personas o por ahí, o 1.500 o... No sabemos. Vienen de todos pueblos. Sí, vienen de todos pueblos. Y aquí hay muchísimos. Pero no es lo mismo. No, el caso que esto... Que tenga 100.000 habitantes, aquí como todos pueblos, que estemos 8.000. No es lo mismo. Sí. Cariño, pero te estoy diciendo que aquí somos muchísima gente y vienen de todos pueblos de alrededor. O sea que aquí venden un montón. Que no lo han traído porque no las habrá apetecido. Y no se habrá dado cuenta que viene con el camión, de cargarlo. Cariño, me dejas terminar. Esto del yogur no se lo he visto a nadie. Me he llevado la sorpresa cuando iba a coger yo los otros yogures. O sea que esto no lo sé si es que no lo han traído ninguno, nada más que aquí de momento. No creo. O que nadie ha ido a buscarlos. No los han cogido. Y no los han cogido. No sabemos. Porque normalmente las novedades, las que subimos vídeos, las buscamos. ¿Tienes calor? No. No tiene calor, Julián. No. Pues bueno familia, que esto ha sido todo. Que si os ha gustado el vídeo que le deis like. Y que si queréis formar parte de esta gran familia y no estáis suscritos, pues os suscribís al canal y os quedáis aquí con nosotros. No tenéis que coger papel, ni bolígrafo, ni nada de eso. No tenéis más que mamoneta. Te hace... A la técnica de me acoplo. Y ya está. Y ya está. Bueno familia, que os queremos mucho y que como siempre os decimos, que mañana más y mejor. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.